Queremos encontrar el área del polígono, uniendo los puntos A, B, C y D. Ya he trazado el punto C en el plano de coordenadas y boceto de los lados del cuadrilátero. De nuevo, nuestro objetivo aquí es encontrar el área de este cuadrilátero. Un enfoque podría ser para cortar el cuadrilátero en dos triángulos. Por ejemplo, mediante el boceto del segmento AC. A continuación, determinar el área de los dos triángulos y, a continuación, sumar el área de los triángulos para determinar el área del cuadrilátero. Sin embargo, esto sería difícil porque tendríamos que encontrar la longitud de la base y altura de los triángulos con el fin de encontrar las áreas. Recuerda el área de un triángulo es igual a la mitad de la base por la altura, o la base por la altura dividida por dos. Así que en este caso creo que va a ser mejor pensar fuera de la caja o, en este caso, pensar fuera del cuadrilátero dado. Inscribimos el cuadrilátero en un rectángulo más grande. Para ello, el lado izquierdo del rectángulo debe incluir el punto A, ir tan alto como el punto B, y tan bajo como el punto D y se vería así. El lado de la derecha debe incluir el punto C y tener este aspecto. El lado a lo largo de la parte inferior debe incluir el punto D. Y el lado a lo largo del top debe incluir el punto B. Por la forma en que está situado en el plano de coordenadas, podemos determinar fácilmente el área de la circunscripción rectángulo usando la fórmula longitud por anchura. Sigamos adelante y busquemos las dimensiones del rectángulo más grande. Observe cómo la parte inferior es paralelo al eje X, de donde van los valores menos 5 a 5 positivo. Y, por lo tanto, la longitud es de 10. Por supuesto que también podríamos contar las unidades a lo largo del costado para verificarlo como 10 unidades. Y luego, para la longitud en el lado derecho, observe cómo está este lado paralelo al eje, y cuando los valores van desde negativos 3 a 7 positivo, la longitud de la derecha también es 10. Así que en este caso, tenemos un cuadrado es decir, circunscribir el cuadrilátero dado. Desde aquí fíjate cómo si encontramos el área de la plaza circunscrita será demasiado área. Así que, a partir de aquí, si restamos el área de los triángulos rectos formados en las esquinas del cuadrado circunscrito, el área restante será el área del cuadrilátero original. Es decir, una vez que encontremos área del cuadrado más grande, restaremos el área de este triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo, este triángulo rectángulo, y finalmente este triángulo rectángulo. El área que queda, será el área del cuadrilátero dado sombreado aquí en azul claro. Y será fácil de encontrar la base, y la altura de los triángulos rectos porque de la forma en que están situados en el plano de coordenadas. Y como tenemos triángulos rectos, usamos un enlace a las dos patas para la base y la altura. Sigamos adelante y busquemos esos enlaces ahora. Para el triángulo de la esquina superior izquierda, nota como la pierna corta tiene una longitud de dos unidades. La pierna más larga tiene una longitud de ocho unidades. En la esquina superior derecha, la pierna más corta tiene una longitud de cuatro unidades. La pierna más larga tiene una longitud de ocho unidades. Recuerda que sabemos que la longitud de todo el lado del cuadrado es de diez unidades. Observe que dos más ocho son diez. Y ahora para el triángulo rectángulo en la esquina inferior derecha, la pierna corta tiene una longitud de tres unidades. La pierna larga tiene una longitud de 6 unidades. Observe que 4 más 6 son 10. Y finalmente para el triángulo rectángulo en la esquina inferior izquierda, la pierna corta es de 2 unidades. 2 más 8 son 10. La pierna más larga, tiene 1. Longitud de 7 unidades. 7 más 3 son 10. Así que ahora tenemos todas las dimensiones que necesitamos para encontrar el área del polígono formado mediante los puntos A, B, C y D. Nuestra fórmula va a ser el área del cuadrilátero, A sur Q es igual al área del cuadrado circunscrito, que llamaremos A sub S. Y luego menos la suma de las áreas de los cuatro triángulos rectángulos rojos, que llamaremos A sub T sub 1 más A sub T sub 2. Más un sub T sub 3 más un sub T sub 4. Y ahora vamos a encontrar todas estas áreas. Así que de nuevo, A sub Q el área de la cuadrilátero es igual al área de la circunscripción cuadrado que es 10 veces 10, y luego menos la suma de las áreas de los cuatro triángulos rectángulos rojos empezando en la esquina superior izquierda. El área del triángulo rectángulo es igual a la mitad veces 8 por 2. Recuerda que usamos las dos patas ya que la base, la altura y el orden no importan. Además, moviéndose en el sentido de las agujas del reloj, el área del triángulo rectángulo en la esquina superior derecha es media por 8 por 4. Más el área del triángulo rectángulo en la esquina inferior derecha, que es media vez 3 por 6. Más el área del triángulo rectángulo en la esquina inferior izquierda, que es media vez 7 veces 2. Y ahora simplificando. 10 veces 10 es 100 menos la suma de los productos. Una mitad por 8 por 2 es una mitad por 16 u 8 más la mitad por 8 por 4. Es media vez 32 o 16. Más media vez 3 por 6, que es media por 18 o 9. Más media vez 7 veces 2, que es media vez 14, lo que es 7. Esto nos da 100 menos 8 más 16 más 9 más 7. Es 40. 100 menos 40 es igual a 60. El área del cuadrilátero es igual a 60 unidades cuadradas. Espero que esto te haya resultado útil.